La primera vez que fui intendente, o antes que sea intendente, yo decía hay que pensar la ciudad de los próximos 10 años. Derraba como las bochas, porque a los 10 años era otra ciudad que no tenía nada que ver con la que yo me hubiera imaginado. Entonces creo que hay que planificar para las magnitudes. Por eso hablo de la ciudad del millón de habitantes. Y cuando tendremos un millón de habitantes, Dios sabrá. Dios sabrá. Pero para comprender esta ciudad, para proyectarla, había que investigar sobre su ADN. ¿Qué era Neuquén? ¿El por qué se trasladó? Y el ADN de Neuquén es la confluencia mágica que componen los ríos Limay y Neuquén y son las bardas. Entonces pensé que esta ciudad que le daba la espalda al río tenía que darle la cara al río y empezar una relación de convivencia, de hechos cotidianos que nos permitan disfrutar de esta maravilla que es el río Limay. Seguramente a partir del año que viene o un año y medio vista, tendremos la avenida de los dos ríos, que me imagino es la interpretación de lo que quería Buquet Roldán, porque en definitiva lo que estoy es robando los sueños de Buquet Roldán, de Talero y de todos estos hombres que constituyeron la ciudad del progreso y del porvenir. Hoy es un día más y un día, 113 jóvenes años de la ciudad de Neuquén, capital de la provincia y de la Patagonia. Hace unos días hablaba con un gobernador y me decía Neuquén, Neuquén capital y provincia es como un faro que ilumina el desarrollo económico, social, energético, laboral de toda la Patagonia. Puerta de entrada para el desarrollo y para el arraigo en la Patagonia hemos ido convirtiendo, cada uno con nuestro esfuerzo, la ciudad de Neuquén. Mis palabras, mis primeras palabras están dirigidas a ese homenaje sincero a cada uno de los hombres y mujeres pioneros y fundadores, cada uno en su tiempo y en su etapa ha ido construyendo esta hermosa ciudad. Siempre habrá nuevos desafíos, decía el intendente recién cuál es la obra más importante, la más linda, la que está por venir, Pechi, la que estamos por hacer. Porque es el desafío de una ciudad como en un picado de fútbol que cuando la vas a patear la pelota se corre un poquito más adelante, siempre un poquito más adelante. Neuquén ciudad siempre quiere más. Gracias. Gracias.